La termina sacando Fernández, le queda a Valdunciel, la levanta al área, Vivanco le tiene, Vivanco! Para Toledo, buena combinación, el toque por abajo, viene Campana, el centro de Campana y está el Valdunciel! Le va a pasar Toledo, Valdunciel, Toledo, el centro para Pompedo, está Cacasa, está! La suelta a Villagra, viene Contreras, va Contreras, pisa el área, el centro de Contreras y está!